Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y herva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates ¿Qué parte no entiendes cuando te digo? Te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribir la otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Ya supérame Que no te arda estar sin mí Y tú no te arda estar sin ti Y tú no te arda estar sin ti Y tú no te arda estar sin ti Y ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tu maldito alcohol! ¡Para qué sirve la verga! 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 La rosa más bella, pide lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y somos un grupo firme Para toda nuestra gente Y somos Music People Sabrosito, sabrosito ¡Echale mi compa Jerry! ¿Qué onda perdida? Soy tu ex el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si lo recibes Si lo recibes Por favor sonríe No llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Me da pensar Tampoco es querido 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 Y puro grupo firme Y anda perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Tampoco es querido Y aunque no quiera saber Y aunque no quiera saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido Qué onda perdida Te me alistas Porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa que me digas en mi cara Que ya no me quieres Que tu no me extrañas Y que ahí div decentes Y el mejor está ocupando tu cama Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Estos sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia ¡Vámonos muchachos! ¡Jobare! ¡Ay pa que vean que ese es vivo! ¡Ay! ¡Ay chiquitito! Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo nos alejemos Otra vez a lo mismo Otra vez el tequila ya quiere volverse Mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro Tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor te hace falta Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te voy chiquitita batallosa Cayujitos Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! ¡Jálate! ¿Y qué no tengo? Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme Y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Y estoy gritando borrachos Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Más lejito te olvidé Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Y puro grupo firme Y puro grupo firma La banda Coloso La tía Films Y somos Music VIP Viejo No pierdas tiempo Haciendo casting Para encontrar a alguien Que me reemplace ¿Por qué? Porque te advierto Que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban Aquella sonrisa Por el de los que siguen De mi no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que Te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe? Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe? Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Tres, dos, uno Compa Lenny Échale mi compa Edwin Y puro grupo firme viejo Y échale en el cero Usted también viejo Pero échale Tequila le vaso viejo La copa La lusita padre La lusita Ya lo tomó Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no Tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé Que te van a dar ganas De besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo ¡Onda! En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¿Y la suya viejo? Pues toma esa esta viejo Ahí la va con Pisael Compate El puro music video Y pido el récord ¡Arriba México! ¡Toma el anivieso! ¡Toma el anivieso! A veces siento Que no puedo más Me desespero Y me siento mal Ya lo he pensado Y no es normal Que la traición Este creciendo más Te miro y luego Me arrepiento Estoy con ella Y me da por llorar No sé si aguante Este tormento Ya no te quiero Lastimar Decide tú Y estoy cansado De fingir Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote 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 Mi amor Te he dañado en mentir Te he dañado el corazón Sinalo en zona Yo te comprendo Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino sin mí Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Traicionándote Te he dañado Te he deñado Unidad 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 Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Uh, como duele La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo ¡Ánimo! ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Ay amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Como duele Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado mijo Oiga la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa Usted que aporta No ando compitiendo Con los que una vez Comí Todos traen su pleito Y la vendeta Contra mí Que mal que se porte así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan Que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Os saludo mi compadre Enchaparro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo Uy a la patrulla Saludos papi Listo Ánimo Y arriba técnico cabrones La que andes la mano Quise agarrar más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Abilidad pa' describir Adilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Compa Morro Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien va a casa o no en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegre Sé que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Isabel Gutiérrez Ahí pa' que vean como arroza la cadena Por acá compa Edwin Puro codiciado loco Y puro grupo firme Vente a ver A ver a mami compa Yo va Voy a la construyo Joaquinito Yo va compa Tegue Compadina Arriba Mazatlán Sinaloa Con la bandolónana Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más Arriba las tóxicas Bueno mi copa cari Espero pa' que se canse ¡Tuyo! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a hacer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Hasta que te muera O hasta que me mates Y puro grupo firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierda mala Nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de novelas Que cada quien me nombre Sepa recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás Pa' las cocas Neto, neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Y esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¡Se acabó! ¡Tu maldito alcohol! ¡Ay, huele a ver! ¿Para qué sirve a la ver... Más toda culpa... ¡¿Tienes que sí? Tienes que sí! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor ¡Puro grupo firme! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Música Música Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos music people Sabrosito, sabrosito No pierdas tiempo Haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí nomás van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Y aquí va Y aquí va Gracias por ver el video.